Música Adolfo Conteras Gross Kilwin, secretario de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura, denunció el desvío de recursos del impuesto del 2% al hospedaje en la administración duartista. 50 mil pesos que había bajado Ivonne del 2% para hacer una campaña de Jalapa, pero más por una página de internet. El dinero lo perdieron, la licitación que hicieron, que ellos eligieron, el dinero se perdió. En ese momento yo les pedí a ellos cuentas que por qué perdían ese dinero y por qué decíamos que el proveedor que ellos tenían no hizo las cosas. Me salí de muy mala manera delante de Harris siendo secretario y de ellos, en muy mal todo no me salí, porque yo no estoy de acuerdo en eso con chupos y que se roben el dinero que es del sector. Expuso que en esta administración la situación en el sector turístico es diferente y de manera transparente. Tuvo que prestar dinero al gobierno del estado para tener recursos para poder promovernos, porque esto todo cuesta dinero. Entonces, sin dinero, ¿cómo nos promovemos? Y está muy claro y la transparencia ahí está y los documentos ahí están, ya les di una copia a todos. Entonces, realmente, yo creo que con eso se acaban las malas declaraciones en contra cuando hay claridad en eso. Y esperemos, ya nosotros, ya hablamos con gente de diferentes áreas del estado, vamos a esperar las mesas de trabajo y esperemos que el señor gobernador haga la mejor elección para el sector. Acotó que la creación de la Unión de Empresarios Hoteleros es precisamente para alejarse de las viejas prácticas donde no hay claridad en los recursos. El empresario hotelero dijo que espera que el próximo secretario de Turismo conozca la situación del sector y pueda trabajar a favor del gremio. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.